La primera parte de las reuniones fue en un lugar muy semejante a aquel que los pioneros utilizaban para quedarse juntos. Y también fueron utilizadas las casas de la Historic Village para que pudieran discutir y tener entrenamiento especial. Es muy interesante notar cuántos hombres decidieron mantener su barba como un homenaje, una celebración para los pioneros, para aquellos que iniciaran el trabajo de los adventistas. El culto de viernes a la noche fue enteramente dedicado con cánticos cantados por los pioneros. Hay una campana que era tocada siete veces para demostrar que una reunión había sido concluida. Después del incendio, por primera vez, esta campana ha sido utilizada en nuestras reuniones. En el sábado por la mañana, tuvimos una fotografía especialísima en el tabernáculo. Esta foto representa mucho más que un gesto puramente estético de los líderes con barba. Ella simboliza la victoria de la unidad de una iglesia que nació a 174 años de los escombros del gran chasco de la historia del cristianismo. Y que, si no fuera por la dirección del Espíritu Santo, no habría llegado a ser el río de esperanza que hoy inunda a 213 naciones con el mensaje del pronto regreso de Jesús. El tema del concilio anual de este año, The Past with the Future, El Pasado con Futuro, mostró que la iglesia necesita estar unida y fijarse menos en las cosas que, aun son importantes, no son fundamentales. El concilio también mostró que la fidelidad en los diezmos de ofrendas, así como su distribución global, continúa siendo importante para que más personas conozcan el amor de Dios y sean libertadas de la culpa, del miedo y de la perdición. La materialización del buen uso de los recursos de la iglesia son los 21 millones de adventistas esparcidos en el mundo. El año pasado fue el décimo tercero consecutivo en que más de un millón de personas se unieron a la denominación. Personas como la familia Emich, un grupo de cristianos conservadores que aceptó a Cristo y participó del encuentro. Y en el momento más esperado del concilio, la votación del documento titulado El documento, respeto y práctica para con las decisiones de la Asamblea de la Asociación General y del Comité Ejecutivo de la Asociación General, los líderes entendieron que la aprobación de este conjunto de normas era el mejor camino a ser seguido. Fueron 185 votos a favor contra 124 y dos abstenciones. El documento describe el proceso para lidiar con cuestiones de inconformidad dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Esto es el tabernáculo de la iglesia adventista del séptimo día. Acá ha sido realizada la programación especial de sábado, incluyendo el concerto de Hope Channel celebrando 15 años de existencia. El concilio terminó, pero es la entrega diaria a Dios de todo lo que tenemos y somos que nos hará permanecer unidos hasta el pronto regreso de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!